Una cosa que alguna vez me explicaba mi hermano astrónomo, es que los eclipses son cuando hay luna llena. Yo no sabía eso, pero este, a ver, tenemos en la línea telefónica al doctor José Franco, director general de divulgación y de ciencia de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencia. Doctor Franco, buenos días. Muy buenos días, Sergio, un placer estar contigo. Oiga, ¿es verdad eso, que tiene que haber luna llena para un eclipse? Bueno, para eclipse de luna, sí. Para eclipse de sol se requiere la luna nueva. Eso es, la luna nueva. ¿Por qué tiene que ser luna llena para un eclipse de luna? Porque es cuando están alineados aproximadamente en la misma línea el sol, la tierra y la luna. Cuando está la luna del lado opuesto donde está el sol, pues es luna llena. Y cuando la luna está en la dirección del sol y que vuelven a estar alineados, nada más que esta vez es sol, luna, tierra. Entonces, es luna nueva y en ese momento puede haber un eclipse de sol. De hecho, en un par de semanas vamos a tener un eclipse de sol. Doctor Franco, ¿dónde vamos a poder ver o dónde se podrá observar este fenómeno? El día de hoy la luna va a salir ya eclipsada. Y bueno, aquí en México, va a ser visible en toda la República Mexicana, donde no esté nublado al anochecer, se va a poder ver el eclipse de luna. Ahora, es un eclipse de luna penumbral. Esto quiere decir que la luna no pasa por la parte de la sombra, sino por la parte de la penumbra. Entonces, el efecto, pues es un efecto bastante menor comparado con el efecto de un eclipse en donde pasa exactamente por la sombra. ¿Dónde se va a ver este eclipse? Pues lo vamos a poder ver en toda la República Mexicana. Va a ser muy visible en toda la República Mexicana y la luna va a salir ya eclipsada en el momento en que salga en el anochecer. Sí, estaba viendo que la luna sale hoy como a las seis, seis y media más o menos, 18.34 creo. Es un momento antes de las siete, efectivamente. Y como una hora antes va a ser el máximo del eclipse, que bueno, a veces el eclipse penumbral es un poco decepcionante para la gente que lo ve, porque en ningún momento queda totalmente tapada la luna. Bueno, pues doctor Franco, como siempre, yo le agradezco el que nos nos permita conocer más de estos fenómenos que, como decía yo, a veces lo natural es más sobrecogedor que lo que lo sobrenatural. Así es, pues una invitación para que todo mundo vea la luna. Se va a ver un poco más rojiza que de costumbre. Sí, no hay nubes en el horizonte. Entonces, pues una invitación para que todo mundo lo vea. Muy bien, muchas gracias, doctor. Al contrario, un placer siempre hablar con ustedes. Muy amable, buenos días.